Música Congresos para Mercado de Negocios y Agua y Capital están hoy en una de las fundaciones más grandes y representativas en Colombia Y estamos con su directora María Claudia García, cuéntanos María Claudia No, estamos aquí en la Fundación Finsocial, bienvenidísimo siempre desde su hogar, trabajando siempre por la transformación social de nuestro país Empoderando niñas, niños, mujeres, cabezas de familia y mujeres que tengan ideas de negocio, personas privadas de libertad Estamos trabajando por eso, por cambiar esa perspectiva o esa percepción de pobreza y de escasez en nuestro país Por una mentalidad de abundancia y prosperidad Queremos llevar esperanza a los corazones y eso es como nuestra principal obsesión Es lo que hacemos en Congresos Panamericanos de Negocios Observar, colaborar con los proyectos de líderes latinas en este caso que aportan y generan valor e impactan la región Música 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 Música